¿Qué pasa gente? Soy RafiTV y estamos haciendo un nuevo video para el canal. Y qué buen inicio de semana gente, ayer ganó el Balón de Oro Messi, que quien diga que es injusto. Me fue a chupar bien las bolas mías y la de mis enanos albinos. Y hoy les traigo un video de la CX-9 en Warzone. ¿Por qué? Porque yo creo que podría ser meta. Sí, no estoy diciendo nada, yo creo que fuera de lo común, es un arma buenísima, no la digo yo. Muchísimos expertos, muchísimos proplayers dicen que es muy buena porque tiene muy buen retroceso, por no decir que es que no se mueve el arma, tiene muy buen time to kill para hacer su fusil y su única pegada tal vez es su movilidad. Si Raven Software o Activision buffían aunque sea poquito su movilidad, o sea, este arma banda sería yo creo el arma meta, el subfusil meta de la temporada 1 de Vanguard con Warzone. Ya estando por aquí en la clase gente, yo suelo combinar las X-9 con la AK-47 de Cold War porque yo creo que es muy buena a largas distancias y a medianas. Y las X-9 como subfusil hay muchísimas clases, pero yo la que recomiendo y a mí me fue mejor es esta. En cañón tenemos que poner el último que es el integrado monolítico, así ya no ponemos boca de cañón. En acople también, la empuñadora frontal de comando porque esto va a ser ya que el arma no se mueva nada, o sea, con este accesorio el arma no se mueve. En cargador tenemos que poner el tambor de 50 balas porque el de 30 funde sus balas rapidísimo y el de 50 yo creo que es la única opción. Láser tenemos que poner el táctico también un poco para apuntar más rápido. Y culata para mejorar la movilidad, yo le pongo la CX-FA y también la CX-FR va muy bien, pero la verdad es que yo me quedo con esta para la movilidad. Así que esta es la clase de la CX-9 gente y vamos con un gameplay para que vean qué tan buena es este arma en Warzone. Wey, le tocó con un yucateco y un oaxaca. Made in Yucatán, made in Oaxaca. Chat de juego vertical, ¿a dónde? Made in Yucatán y made in Oaxaca. Hable, bro. No, habla más. Yucateco, wey. Esos morros están jugando en el ciber, wey. No, no, no. Estoy contigo, wey. No, no. No. Wey, wey, es que pedo. Voy a irte acá, hacen menos dos de vida, wey. Sí, 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 o sea, no, no sé. Hostia, ese vato... Fuck. Bro, creo que está incómodo. Bro, este Jorge, de verdad. Cállate, no le des, no le des, no le des, bro. No, no le des, ya me hartó. Buen plan, cállate. Cállate, cállate. 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 Cállate, puta. Cállate. Cállate. Cállate tú. Cállate, te violo. What? Tienes 10 años. A tu casa. ¿Se salió? Vamos, se salió Jorge. Ya lo vi, está aquí, está en la puerta. ¿Una bala, uno? No. ¿Cuál una bala? Me pasé de lanza. Bien, por entrar acá. ¡Atrás dos útiles! ¡Aquí! Aquí. ¡Hala, a veces! Tenemos a alguien arriba. ¿Por qué? ¿Queda uno, no? ¿Dónde quedan? Este, no lo marqué. Aquí, dos, aquí, dos. ¿Por qué uno? ¿Una bala? A tu casa, vamos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jorge! ¡A tu casa, Jorge! ¡A tu casa, Jorge! ¡A tu casa! Se la re bien, rico. Grande. ¿Viene otro? Rafa. ¿Tu casa? Otro. ¿Tu casa? Por lo sé que es muy malo mucho. Muy en el techo. Muerto. Ya lo viste. Buena, buena. Buena. ¡Hustia! ¿Dónde? Nada, el otro soy yo. 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 Padre mío, esa retícula, güey. ¿Muerto ese? Este, güey. Muerto. ¡Hala, madre! Atrás, atrás. No, mejor. Este, por aquí. Confío en Daniel. Confío en Daniel. Confío en Daniel. Te la haces, te la haces. No, este es un toro. Este sí es un toro. No, este... No, este es... En Daniel confío. Aparte tiene dig de... Insignia de clan. Bueno, ellos. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¡Hostia! ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? Uy, uy, uy. Uy, uy. Nada, este vato. What the fuck. Usted también, ch... Vato, soy un imán para que los helicópteros exploten. Pobrecito. Ay, güey, se veía el culo el juego Wow Aquí, abajo ¿Muerto uno? Entra la torre, güey ¿Muerto? Son dos, son dos, bueno, disfruté los cuadros ¡Aquí está uno! No, como no lo vieron ¿Me sacrifico? Muerto Vato, no, ochenta, 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 también afuera ¿Dónde vas a ir a hacer la investigación, verdad? Muertos Es que eres tonto Sí, salte de la partida Salte de la partida Salte de la partida ¿Qué? Soy ciego, bro ¿Muera? ¿Qué agentes al final, creo? ¿Qué chico? A tu casa Creo que están en el techo, ¿no? Está aquí, está conmigo A ver, no te sabes por dónde O sea, viene a por mí Ah, este güey Eh, vino, vino más, güey, uno más Una bala De ese lado para afuera Muerto Están abajo, siguen abajo, siguen abajo No, tú estás fuera Hombre, se traiga el ghost Muerto uno Queda solo uno, queda solo uno ¿Estás subiendo, creo? No, son dos, son dos Estoy muertísimo No, ¿qué hace aquí? Otro ¿Dónde están los compañeros? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuarto Lo escucho aquí, güey, pero no son No puede ser No puede ser Me tiraron las acohetes aquí No, fantasma y las acohetes El control Ah, le he hecho una bala Otra Otra, voy aquí Bro, soy God No, güey No Eh, los otros compis, ¿qué hacen? Extraño a Sofía Te extraño, Sofía Sí, llámate Bueno Ya, bro Haz algo, ¿qué hace? Sofía, vaslo por Sofía Bien Por Sofía Muerto uno El otro se revivió Muerto Solo que a este Muerte Yes, sir Vamos Buenísima, buenísima Madre mía ¿Nas he contigo? No, no contigo, pero Vente conmigo Ando, ando trabado, güey Cuarto uno Cuarto, cuarto 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 el equipo A tu casa Grande, güey Vamos Bien, te extraño, Sofía Por Sofía Por Sofía Vamos Mil ejemplo No, no, no No, no, no Soy hijo de la noche, soy hijo de la noche, pienso en droga pared.